Ha sido la del Eliodoro Rodríguez López del Tenerife sobre el Getafe 4-0 El Getafe está también pasando por horas muy bajas Ojo al golazo que ha metido Hugo Morales, el argentino, precioso Se fue el primero, el segundo de Mixta, está marcando muchos goles últimamente Hugo Morales que tuvo una enfermedad gravísima, parecía que iba a tener que dejar el fútbol, incluso peligraba su vida Y gracias a Dios ahí está metiendo goles, fenomenal Y otro que está recuperando el olfato, después de estar hasta deprimido, fue Pierre Pero este es el gol de parabólica de la jornada No ha sido mejor el Hugo Morales, pero se lo han pasado bien en Tenerife